El estado de Florida está demandando a la administración del presidente Joe Biden por pruebas directivas que han frenado las detenciones de algunos inmigrantes que han cumplido condena en prisión. La procuradora general de la Florida, Ashley Moonday, dijo el martes que las políticas de inmigración atroces han provocado que los funcionarios de inmigración se nieguen a tomar la custodia de personas que han cumplido condenas por robo, tráfico de drogas y otros delitos. La demanda busca detener las nuevas directivas emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 18 de febrero que priorizan la deportación de personas que representan una amenaza para la seguridad nacional o han sido condenadas por delitos graves.